Mi querido Flaqui Guapo, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneció tu cuerpazo? Pues escuchando... ¿Le entramos o no le entramos? Le entramos. Miren, yo le estoy muy honesto. A ver, Fernanda, ayer en la noche platicamos tú y yo de lo que iba a pasar hoy. Desde ayer en la noche se emitió en el Diario Oficial de la Federación esta instrucción por la cual los adultos mayores, los mayores de 60 años que trabajan en gobierno van a tener que hacer el trabajo en su casa y que va a haber turnos escalonados o alternados para aquellos que tienen hijos en las oficinas de gobierno, de lo cual no hablaron de manera extensa el día de hoy. Y luego ya comenzó la conferencia en donde el presidente dijo que no había un divorcio entre la sociedad y el gobierno. Temo de decir que yo tengo otros datos. O sea, cuando ves que la gente se está guardando en sus casas, que hay gobiernos estatales que están siguiendo por su lado las indicaciones de la OMS, que lo que se dice en redes sociales es muy acorde con lo que pasa en la calle y que sí, efectivamente, la mitad de la población en México no se puede dar el lujo, no tiene la posibilidad de hacer cuarentena. No hay forma, no tienen el dinero para hacerlo. Eso no quiere decir que no quieran certidumbre y certezas de cómo se va a tratar en caso de que pudieran tener COVID-19. Miren, hasta cuando Tamariela del Barrio ya te está saliendo a enmendar la plana, es que algo no está bien en ese romance que tenías anteriormente con la gente. Y negar que sí hay un divorcio cuando están cayendo las encuestas o los sondeos de popularidad, el que tú quieras, incluyendo el que ellos tienen, es mentir. Entonces, después de eso salir durante 25 minutos a darle la vuelta para decir las palabras claves, que es estamos entrando en la fase 2, cuando la sociedad ya anda en la fase 3... Sí, nosotros ya vamos en la fase 3. Así es. O exactamente el tuit que mandé hoy en la mañana. No, señor, no se equivoque, no sea usted inútil. De veras, vamos en la fase 3. Digo, porque la fase 2 significa cancelar eventos, no salir de casa y ni ir a la escuela. Así es. Le quiero decir que el señor Esteban Moctezuma, bendito sea, ya hablando de estampitas y de agradecimientos... Así es. ...y de encomendarte, le cayó el 20 a tiempo y suspendió las clases hace una semana, porque si no, estaríamos peor. ¿O no? Pero es a lo que voy, o sea, le damos muchas vueltas para algo que ya está pasando. Y sí se agradece que la Secretaría de Marina y que el Ejército Nacional le entren, se agradece enormemente. Se agradece que al señor Herrera se le prende un poco el foco, como no se le prenden a otros secretarios de Estado, como el señor Toledo, que confunde enormemente lo que es la protección al medio ambiente con la politiquería. Ahí sí politiquería la ideología y el condenar a una región del país al atraso a partir de seguir un precepto que no es necesariamente el cuidado del ambiente y de la sociedad, Fernanda. Y eso me sorprende enormemente. O sea, yo entiendo que haya momentos en donde tú tengas que decir, bueno, a ver, no está bien que esté una empresa aquí o que se estén haciendo las cosas de esta forma, pero esconderlo a partir de una consulta y matar, bueno, matar no, porque Constellation Brands esta mañana dijo, vamos a sentarnos a platicar, porque ellos tienen todos los permisos dados. Claro. Entonces, en cualquier momento... Oye, 70% del avance. Así es. Me pregunto, y esto es digno de que Óscar Valdés nos ayude a responder, pero me pregunto, ¿será esta la primera expropiación que haga Andrés Manuel López Obrador? Pues no sé si es expropiación, pero me queda claro que lo que van a terminar haciendo es que van a tener que pagarles y les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Estamos muy perdidos en ver el cachito del avión y esto nos va a costar mucho más que el avión presidencial y que cualquier otro tipo de cosas, pero regresando. Entonces, ya habla el señor Herrera y entonces habla de los estímulos que se van a dar y de la manera en la cual también se van a dar el dinero para que puedan echarse a andar el plan DN3C. Todo eso se agradece. Y luego volver a entrar a decir que son las mujeres las que tienen que cuidar a los adultos mayores. O sea, miren, en serio, tomemos... Y que por favor no se vayan a tomar con mezcal y con alcohol porque tampoco se cura. Y escuchar a los reporteros, porque la risa no fue del presidente. Escuchar a los reporteros que están en esa sala reírse sin darse cuenta que es un tema serio. Pero como el 80% de los que están ahí sentados no son periodistas serios, son gente que realmente está pagada para estar ahí. Acarreados, acarreados. Así es. Acarreados de la información. Esos son los chayoteros de ahora, ¿eh? Ándele. Ahí están sentados en la mañanera todos los días los chayoteros de ahora. ¿Cómo de que no? Y a ver, regresamos. Qué bueno que es que estén, pero que se queden callados cuando hay una información importante y que se le está dando a la población. Que no se rían, no es una broma, no es de risa, no es algo para estar de buen humor. A ver, lo vuelvo a decir porque llevo diciéndolo desde hace, igual que él dice, tres meses, yo también. Y tenemos que entenderlo así, como hoy ya convivimos con la H1N1 y la manera en la cual sí ya se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana estacional, como también el dengue, en donde ya en este momento tendrían que estar fumigando para el dengue en todo el país. O sea, ya deberíamos ser también en ese tema, me lo dice alguien con mucho conocimiento, y por eso lo digo también yo en estos micrófonos. Pero tal cual, como convivimos con el dengue, con el H1N1, va a llegar un momento en donde vamos a convivir con el COVID-19. Pero mientras llegue ese momento, hoy la enfermedad tiene descontrol. Y me refiero a descontrol no en cuanto al gobierno, sino que la gente no sabe cuáles son sus efectos ante su cuerpo, no ha hecho anticuerpos y tiene preocupaciones. Entonces, esas preocupaciones las tendría que mitigar el gobierno con certezas, certidumbre, con liderazgo. Cuando el liderazgo lo tiene María la del Barrio y no lo tiene Palacio Nacional, hay algo que no está bien. Y lo estoy diciendo en estos micrófonos, no para criticar o para atacar. Creo que es un buen momento para que un asesor de comunicación del presidente, como lo hicieron con Alfaro, o sea, a Alfaro le dieron la asesoría necesaria en comunicación de saber cómo comunicar, qué decirle a la gente y bajo qué condiciones. Y lo ha hecho muy bien, como también del Mazo. O sea, si tú ves lo que ha hecho Alfredo del Mazo en los últimos días. Extraordinariamente bien manejado. Es el ejemplo. El señor del Mazo ayer antier, antier dijo Estado de México cerrado, se acabó. Aquí no vamos a estar. Fíjense cómo la discrepancia entre gobernadores, alcaldes, un presidente y todo el sistema federal. Federal y estatal no van de la mano hoy. O sea, cómo cada quien que está entendiendo verdaderamente la pandemia como algo muy serio que lo es, se está yendo por la libre. Quienes estamos guardados, salvo estas dos horas que yo salgo al programa, quienes estamos guardados y quienes están al 100% guardados y quienes están a medio chiles guardados, es por una decisión propia. Porque nos fuimos por la libre. No es porque un presidente nos esté protegiendo. No hay presidente en México. Y aguas, Gonzalo, un tema que nadie ha tocado. El presidente está regresando al ejército a las calles. Foco bien rojo. Porque fíjate, está regresando a las calles por el tema de una pandemia. Si hay alguien a quien culpar o alguien a quien pedirle apoyo, en caso de lo que sea, es al ejército. Y él se lava las manos. Pues mire, yo... No es menor, ¿eh? Yo sigo diciéndolo. Es un buen momento para que alguien le diga, tome el liderazgo. La gente necesita certidumbre. Y la certidumbre no viene de nada más de programas sociales, y no viene de ocurrencias, y no viene de caerle bien a los que están enfrente de usted. Porque esos están pagados. Si no están pagados monetariamente, están pagados de su atención. Porque esa es otra. Es obvio que muchos de los que están ahí, hoy en día están monetizando y ganando dinero, no porque les pague el gobierno, sino porque la gente entra a sus canales en donde lo único que hacen es adular las decisiones gubernamentales. Y así, llegan con YouTube y se les paga dinero. Entonces, creo que es un buen momento para que alguien le diga al presidente, si usted piensa que no hay un divorcio, yo tengo otros datos. Es momento de que usted comience a ver a otros sectores de la población que lo que necesitan es certidumbre. Déselas hoy. López Gatero, yo no puedo decir que lo haya hecho mal, a excepción de que se tardó 25 minutos en decir fase 2. ¿Para qué darle tantas vueltas a algo que la gente quiere saber? ¿Para qué? No es una telenovela. No vamos a llegar a una tensión dramática. La gente necesita certidumbre en este momento. Esa certidumbre se da con información, se da con frialdad, se da con datos, pero sobre todo se da con liderazgo. Y hoy es lo que requiere este país. Gracias, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a hablar del tema de la ansiedad. ¿No se imaginan la cantidad de personas que me están escribiendo? Muchas gracias porque ayer me sentí como en el abandono. Dije, ay, no, pues ya me dejaron. No, no, no me dejen. Por acá, no, bueno. Oigan, sí sufren ansiedad y no es broma.